TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Recién en el Facebook, Pablo Di Marco, es un excelente novelista, excelente escritor, decía que desconfiaba de los autores que no ponían agradecimientos en sus libros. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo y contesté en el Face que si hay un rasgo de madurez psicológica es ni más ni menos el ser agradecido. Yo estoy agradecido a mis maestros, lo digo a cada rato. Después está en otra punta, la gente que te dice oh mira, no te lo agradecí públicamente ni te mencioné porque tengo miedo de pasar por chupamedias. Ese tipo de ingratos no son artistas. Si una persona está pendiente del qué dirán, no puede ir a contrapelo como se le requiere al artista. El artista no puede ir junto con la corriente. Ahí me dicen que soy bastante políticamente incorrecto. Y bueno, será porque la corriente de hoy día es políticamente correcta. Hoy una reciente ministra, que está bien dicho, ministra de Educación en Santa Cruz habló de los jóvenes y las jóvenes, como si la palabra tuviera género. Indudablemente que estamos en un mundo de mucha pavada, pero en medio de ese mundo tan tan ingrato, yo quería darle las gracias a una persona muy, pero muy, pero muy especial que la tengo acá al lado mío. Y es mi esposa, amada, preciosa Nomi. Gracias a vos. ¿Saben qué? Les dejo una lista de reproducción en este video, en donde la van a ver a Nomi en acción, haciendo sus gramas, los T6C gramas. ¿Cómo se dice, Marce? ¿La águila o el águila? ¿La hambre o el hambre? Pregúntenselo a Nomi. Y por arriba para ella y para el canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Y sean agradecidos. Es así como se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!